Las prácticas agroecológicas son tan antiguas como los propios orígenes de la agricultura. Ante las crisis económicas y el cambio climático, se impone volver a retomarlas para realizar un consumo y una producción sostenible en nuestro país y en el mundo. Es por ello que en Buen Cubano hoy le proponemos hablar sobre la agroecología. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de debate. El sueño de José Antonio Casimiro comenzó a gestarse hace casi tres décadas. Entonces se heredó de sus abuelos unas 10 hectáreas próximas al kilómetro 349 de la Autopista Nacional en el municipio espirituano de Tahuasco. Un lugar que poco a poco fructificó, con apego a la agroecología y a la permacultura, esa concepción que promueve la relación respetuosa del hombre con la naturaleza. Comenzamos en Buen Cubano para hablar de la agroecología en Cuba y para eso tenemos en el estudio al profesor Fernando Funes Aguilar, quien es agroecólogo, investigador de la Estación Experimental Indio Atue y además a Iván Contino, quien también es investigación de la Estación Experimental Indio Atue de Matanzas y quien también es coordinador nacional de jóvenes agroecólogos de Actaf. Bienvenidos a En Buen Cubano. Y si hablamos de agroecología, lo primero que tenemos que mencionar es el concepto de qué va la agroecología y cuáles son sus fines y sus funciones. Mira, Rachel y demás colegas, quiero empezar por el concepto que hemos un poco fabricado con respecto a un decreto ley que estamos trabajando para la agroecología en Cuba. La agroecología es una ciencia holística y transdisciplinaria que estudia el funcionamiento de los agroecosistemas desde el punto de vista de sus interrelaciones ecológicas y culturales que provee principios para el diseño de sistemas alimentarios locales sostenibles, resilientes y soberanos. Desde la práctica propone tecnologías y estrategias para la reconversión agroecológica considerando la eficiencia productiva, económica, energética, ambiental y sociopolítica para el logro de la soberanía alimentaria y educación nutricional. Esto hay que hacerle una disección en este sentido. La agroecología es muy amplia, no es la agricultura que estuvimos haciendo nosotros en los años, desde los años 60, 70, 80 después, deterioró mucho nuestro suelo. Era, como yo decía, enormes gastos económicos pero enormes gastos energéticos. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquello no se podía sustentar. Vino el colapso de la Unión Soviética después y nosotros tuvimos que empezar de nuevo con estos principios que no son más que los principios de los campesinos de Cuba y del mundo, de los indígenas, etcétera, etcétera. Y empezamos por allá, por el principio de los 90, cuando el llamado periodo especial... Yubán, y basado en estas conceptualizaciones que estaba diciendo el profesor, ¿cómo vamos en Cuba actualmente? ¿Es un desarrollo homogéneo por todo el país? ¿Cómo se avanza? Verdaderamente, Cuba necesita de tomar experiencias agroecológicas que productores y productoras tienen en sus contextos y entender que la agroecología aglutina saberes que son saberes ancestrales y que se han heredado, Rachel, y saberes, por ejemplo, en el campo no solo de la parte agrícola, sino también en la parte ganadera, en el respeto al ambiente, en intentar emular a la naturaleza esos ciclos naturales que ocurren de manera natural en el bosque o que ocurren en esas especies animales que a veces están en los contextos donde ellas viven de manera natural. Y decir algo interesante, que hay que entender en la agroecología el agroecosistema. El agroecosistema es el hombre con su acción antrópica quien lo modifica y quien hace posible que elementos, tanto bióticos como elementos abióticos, esos que tienen vida y los que por ejemplo el agua, la luz, la energía proveniente del sol, pueden emplearse para generar productos de manera sostenible. En Cuba, por ejemplo, experiencias como las experiencias que se tienen en la finca del medio con la familia Casimiro y la propia finca Marta de Fernando Rafael Funes Monsote y familia y otros agricultores que en Cuba también han empleado y emplean la agroecología como filosofía de vida, como filosofía de existencia, les ha permitido producciones a nivel de contexto con los insumos locales, intentando que entren a la finca elementos afuera en menor cuantía. Esto es interesante para las personas que están viendo el programa, que tienen que entender que la agroecología es una filosofía de vida también y de existencia y es una ciencia que aglutina varias disciplinas científicas donde vamos a tener una armonía y un equilibrio con el ecosistema, con el agroecosistema, porque sabemos que son plantas que están allí, que son animales y que existen vínculos para potenciar la producción local de alimentos. Interesante que se logre comprender a la agroecología como el camino al futuro para obtener alimentos sanos, el camino para contribuir a la soberanía alimentaria y que evidentemente precisamos de educación nutricional para seleccionar aquellos alimentos sanos, aquellos alimentos que nos puedan aportar proteínas, vitaminas, minerales y cada uno de las familias del campo, una familia verdaderamente sana. Profesor, ¿cómo son las condiciones en Cuba actualmente para desarrollar esa agroalimentación sostenible? Creo que siempre la agroecología se puede adaptar a la situación. Bueno, así las cosas ahora cada vez la necesitamos más. Es una dicha que se ha ido entendiendo, que nuestro gobierno está muy interesado, ahora se habla de la palabra agroecología muy fácil, en aquel tiempo era duro, nosotros los que defendíamos esto o éramos unos locos o nos dudaban de nosotros. Gracias a que nosotros somos un revolucionario de raíz, ¿no? Y sobrepasamos todas estas cosas. Y éramos desde la dirección de un instituto que yo dirigía, el Instituto de Pasto y Forraje, el Instituto de Ciencia Animal, empezamos a luchar por esto. Y actualmente creo que estamos en muchas buenas, en muchas mejores condiciones porque la gente entiende mucho más eso, inclusive los científicos. Yo, con mi familia, lamentablemente fallecida mi esposa Marta Monzote, fue la reina de la agroecología en Cuba, yo le decía. Y hacemos una pausa un momento y seguimos para hablar en buen cubano en una segunda ronda de debate de la agroecología en Cuba. Enseguida volvemos. La finca del medio es nuestro pequeño país. Es donde como familia hemos podido crear un espacio para la convivencia, que para nosotros ya es un sueño casi hecho realidad. El sueño de José Antonio Casimiro comenzó a gestarse hace casi tres décadas. Entonces se heredó de sus abuelos unas 10 hectáreas próximas al kilómetro 349 de la Autopista Nacional en el municipio espirituano de Tahuasco. Un lugar que poco a poco fructificó, con apego a la agroecología y a la permacultura, esa concepción que promueve la relación respetuosa del hombre con la naturaleza. Tenemos barreras por toda la finca, para que cuando llueve el agua, tenerla dentro del sistema la mayor parte del tiempo posible. Pero estamos en el establecimiento de miles de árboles leguminosos de piñón bien vestido. Produce miel en los años, en los periodos más secos. Nos da miel de abeja. Hemos sembrado ahora 400 mates de mango recientemente. Pero no es solo porque nos gusta el mango. Porque el mango resiste bien los ciclones y es tremendamente resistente a los periodos de sequía. Lo más importante que nosotros hacemos para la agroecología es que usamos los desechos prácticamente al 100%. Tenemos las vacas. Las vacas nos dan el estiércol. Del estiércol obtenemos el biogás. De la fermentación esa obtenemos los biofertilizantes. Y no usamos productos químicos para la agricultura. No usamos veneno. Hace más de 20 años. La finca del medio es bien singular. Para construir varios recintos de su vivienda, Casimiro se inclinó por una tecnología similar a la de los biodigestores, que permite resistir los huracanes. Hasta el tanque de agua es diferente a cualquier otro que exista por estos lares. La diversidad de plantas y animales también distingue a esta pequeña finca, que por si fuera poco puede presumir de sostenibilidad energética. Tenemos soberanía energética de sueño, podemos decir. Porque lo último que hemos instalado son los paneles solares con el proyecto Biomag, pero tenemos ariete hidráulico, molino de viento, fogón eficiente de leña, biogás, dos biogás. Es decir que tenemos más de 20 kilowatts hora, como promedio, que esto nos da un confort de vida muy grande, una seguridad de vida muy grande. A través de las redes sociales, esta familia campesina de Tahuasco muestra cómo, con creatividad, su finca se convirtió en un sistema productivo, eficiente y ecológico. Un modo de vida que ha cautivado a personas de distintas partes del mundo. De hace unos años acá, hacemos algo de turismo rural. Siempre nos han estado visitando muchas personas y tenemos también actividades gastronómicas internacionales y cosas que se participan. Tenemos un gozo muy grande por el reconocimiento que tenemos a nuestra gastronomía gurumé guajira cero kilómetros. Como al principio, todavía algunos tildan de loco a José Antonio Casimiro. Lo cierto es que con su esposa Mileidy ha formado una familia devota del campo cubano, comprometida con la tierra y con la vida. Los hijos se formaron aquí, los dos primeros, aquí luego vino la tercera, tengo tres nietos y tenemos pues una familia de once, que todos están aquí, incluso no han aceptado propuestas de trabajo en el extranjero, por querer estar en la finca. Hace más de 20 años nos visitaste y no teníamos un sanitario y vivíamos en un bajareca iguano en muy malas condiciones y el optimismo y el positivismo que teníamos era el mismo de hoy. Es decir que esto es una pasión, esto es un vicio. Esto es una forma de pintar un cuadro donde incluyas la familia, donde incluyas incluso los amigos, donde incluyas todo. Es un cuadro vivo que yo siento que estoy pintando permanentemente. Desde Santispíritus, Alain Jiménez. Volvemos en Buen Cubano después de la pausa y continuamos hablando de agroecología en el programa. Para eso quedaba una pregunta sobre la mesa y eran las condiciones actuales para la agroecología en el país. Sí, yo hablaba de cómo empezamos la agroecología, cómo nos fuimos dando cuenta, tuve la dicha de que mi esposa, que era bióloga, la doctora Marta Monzote, entendió y entendimos los dos juntos y fuimos luchando por esto y empezaron muchos otros compañeros a entender un grupo a partir de la Universidad Agraria de La Habana, que aquel tiempo era el ISCACH. Tuve la dicha de que mi hijo más pequeño y el más grande también, el más pequeño me siguió y siguió a Marta, es hoy el dueño de la finca Marta, una de mis pymes que hay allí y demuestra la pregunta tuya, que es totalmente posible aplicar la agroecología en la actualidad de Cuba. Su finca es pequeña, pero que ha hecho Fernando, que espero que en una ocasión futura esté por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas fincas pequeñas hay muchos otros productores, él mencionó a Casimiro en Santispíritu, pero por todo el país, un poco más cerrados en la agroecología, otros aplicando algunas cosas todavía del otro tipo de agricultura, Ricardo Serrano en Granma, allí en Matanza hay varios productores, pero muchos otros que están aplicando la agroecología. Y Diosdoya juega un papel muy fuerte en este aspecto. Esas son fincas más bien pequeñas, las de Fernandito son 8 hectáreas, pero así intensiva él tiene de 2 a 3 hectáreas. Pero el problema es que él está nucleando y ya tiene alrededor de 100 productores alrededor de su finca, que están tributando con los principios agroecológicos que él lo hizo y entonces lo recogen, preparan los productos muy limpios, los benefician y después lo comercializan a través de finca Marta. Y eso ha sido muy exitoso. Se le paga al productor enseguida, uno, dos, tres días y ya tiene el dinero. Eso realmente, lamentablemente, no se podía hacer antes por la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que hay esta finca, pero hay también esquemas de producción de fincas grandes. Indio Atuey, el Instituto de Ciencia Animal, el Instituto Pasto han trabajado mucho en los sistemas silvopastoriles, que eso se puede hacer a gran escala. En la ganadería se avanzó mucho en un tiempo en Cuba, llegamos a 15, 20 mil hectáreas y después se perdió el interés en eso, por distintas cosas. Indio Atuey tiene esquemas con la leucaena, que es una leguminosa arbustiva de muy alta cantidad de proteínos, un porciento de proteínas, cerca del 30% de proteínas, que eso es fantástico, con especies de gramínea, pastos de gramínea, la hierba guinea, que todo el mundo aquí conocía en Cuba. Y esos sistemas de indio Atuey han producido de 600 a 700 gramos de ganancia a peso en los animales, que eso es excepcional, sin echarle ni un gramo de concentrado, sin echarle fertilizante, etcétera. O sea que hay esquemas donde Cuba puede, en el momento actual, que es tu pregunta, aplicar la agroecología con esos principios. Y el profesor Funes mencionaba la herencia capitalista de la agricultura industrial que tiene Cuba. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el modelo de la agroecología sostenible actualmente en comparación con ese modelo industrial? Bueno, en primer lugar, Rachel, la agroecología rescata saberes locales. Y estos saberes locales los documenta, los sistematiza, los convierte en maneras y hábitos de actuar. Por lo tanto, la agroecología como ciencia evita al mínimo la dependencia de insumos externos. A veces tenemos que emplear determinadas herramientas, determinados adiramentos para producir que de manera local se emplean por agricultores y por agricultoras. En este caso, en la agroecología tiene una aproximación también al concepto de agricultura de conservación, intentando que uno penetre lo menos posible en el suelo para mantener la biología del suelo, los arquitectos del suelo. Dígase en todos esos microorganismos que permiten que las plantas puedan tener buen desarrollo de la raíz o puedan tener buen crecimiento. Por tanto, buena floración y buena fructificación. Al mismo tiempo, se necesita o se precisa de conocimientos para poder poco a poco ir manejando ese agroecosistema, que no es que sea complejo, no por su complejidad, sino porque hay elementos que hay que ir poniéndolos gradualmente. Por ejemplo, la selección de las variedades, el manejo del compost, la utilización, por ejemplo, de elementos como las cortinas rompevientos, los corredores biológicos, el empleo de diferentes tonalidades de color que constituyan atractivos naturales para plagas e insectos y puedan permitir que migren al campo solo los genéficos y que no afecten por las poblaciones vegetales y, por tanto, los cultivos. En agroecología es muy interesante el empleo de bioproductos y el rescate y la valorización del entramado local. Dígase, por ejemplo, si necesitamos y tenemos algún tipo de plaga en el agroecosistema, tenemos elementos como el árbol del nin, los cuales podemos efectuar una fermentación de su hoja, podemos aplicarlo y entonces estamos haciendo un control de este tipo de insectos, de este tipo de plagas que estén en el lugar. Al mismo tiempo se habla de la palabra bioproductos. Elementos que antes, por ejemplo, los agricultores en su flinca empleaban medios tóxicos, agroquímicos. Hoy la agroecología no está en esa manera de aplicarse en el campo, sino empleando, por ejemplo, el IH Plus BF, un producto natural obtenido por la Estación Experimental IndioTú, el Premio de Innovación Tecnológica, el pasado año, que demostró la valía de integrarse a otros bioproductos de origen nacional en el cultivo de la papa y que la estación inicialmente consiguió para trabajar con nueve campesinos de manera aislada que integraban proyectos diferentes en la institución y después en una segunda fase vino a ponerse en práctica en nueve municipios con 46 agricultores y en la actualidad, en la última campaña, hemos llegado alrededor de siete provincias y más de cien fincas, lo cual dice que es posible que la agroecología no se vea como la ciencia del futuro, que se vea en la agroecología que no hay un límite en la escala, porque los televidentes pueden estar observando, Rachel, que la agroecología es por una pequeña finca y no es así. Podemos trabajar la agroecología en una entidad productiva, podemos trabajar la agroecología en un territorio. Si trazamos con mirada 2030 un país que en su matriz conceptúa de productos sanos derivados de principios, de manejos y de prácticas agroecológicas es posible. Tenemos que tener una voluntad política, un apoyo de gobierno para poder nosotros transformar aún aquellos y aquellas agricultoras que no han vivido la experiencia de consumir un producto sano ni de tener hábitos de vida apegados a la agroecología como ciencia. Y usted mencionaba la palabra apoyo. ¿Qué incentivo tienen los campesinos y los agricultores para establecer este modelo de agroecología y cuáles son las insuficiencias en las que aún se trabaja? En primer lugar, los agricultores y los agricultores, ellos están muy enfrascados en que su producto, ese producto sano que viene con un sello identitario, un sello agroecológico, en el futuro pueda tener una diferenciación con el otro producto que emplea manejos y procederes alejados de la agroecología. Esto es algo en el cual nosotros tenemos que desde la política y desde la propia acción gubernamental intentar certificar estos productos, buscar un camino el cual haga que estos productos se diferencien de aquellos que han empleado agroquímicos, agrotóxicos y que le haga a los agricultores y a las agricultoras migrar a estos métodos de producción vegetal, de producción animal en el campo. Les propongo hacer una nueva pausa en Buen Cubano. Recuerde que estamos hablando de agroecología en Cuba. Si usted quiere compartir nuevos temas para el debate, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en BuenCubano, arrobaicrt.cu. Enseguida volvemos. Con un poco de amor yo me salvo, solo un poco de amor y soy algo. Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba y siempre quedaba muy poco de amor. Volvemos luego de la pausa y seguimos hablando de agroecología en Buen Cubano. Estamos hablando de los incentivos para los campesinos agricultores y las deficiencias todavía que se muestran en la agricultura en Cuba. Mira, los campesinos necesitan incentivos para esto. Una cosa muy importante es el incentivo económico, pero el incentivo mental también es muy grande, muy importante. Se ha perdido y se estigmatizó tanto la agricultura, el agricultor y todo el mundo quería hacer otra cosa y no meterse agricultor. Es un buen cubano. Y esto hay que revitalizarlo y recuperarlo. La agricultura actual además tiene que ser una agricultura que no es igual que la de nuestros padres o abuelos. Esta agricultura es la agricultura, como digo yo, del siglo XXI. Es la agricultura con internet, con todas esas cosas en la finca, tal cosa y en la agricultura moderna. El agricultor tiene que eso. Pero también hay que rescatar cosas de antes. O sea, el agricultor debe vivir como antes también muchas veces. Fiestas campesinas, canturías, que haya un ambiente en el campo que lo atraiga, que no sea el rechazo a aquelas y tal cosa. La ciencia está trabajando desde hace muchos años y hay muchas cosas que aplicar. A los cultivos hay que fertilizarlos, pero no con químicos, pero hay muchísimas vías del compost, el arrope de los cultivos. Los policultivos son muy importantes en la agroecología. La agroecología tiene que ser muy diversa y tiene que rescatarse lo que hacían los campesinos de no cultivar una sola cosa. Te vino un ciclón y te acabó con el platanal. No, no, pero tú tienes otros cultivos debajo. Tienes ganadería, tienes cultivos, tienes esto. Muchas cosas de esas que son muy importantes. Y hay que incentivar mucho, además de económicamente, por vías donde se ahorra eso. Creo que el gobierno ha estado haciendo algunas leyes que han propiciado esto. Hoy en día ha flexibilizado muchos mecanismos que son importantes, pero hay que seguir. Y hay que atraer a que fundamentalmente los jóvenes quieran ir al campo. Una demostración es mi hijo, pero hay otros muchos jóvenes en Cuba que lo hacen con gran ventaja económica, con muy buenas ganancias y tal cosa. Y esto hay que decirle a los jóvenes y a los medios tiempos que esta agricultura es un camino, como tú dices, que le puede dar otra forma de vida a él, a sus familias, etcétera, para esto. Pero cambiar la matriz agrícola lleva su tiempo. Eso es algo a largo plazo. ¿Cuánto tiempo puede demorarse que la agroecología forme parte de todo un modelo país? Rachel, es una pregunta bien interesante y una pregunta al mismo tiempo difícil de poder trazar un número en particular. Evidentemente, Cuba como país tiene una política agroecológica y se han trazado una serie de regulaciones y de normativas que incentivan a que la agroecología pueda llegarse a gran escala. Tenemos como referencia, por ejemplo, la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales y Tabacaleros, la ACTAF, que tiene su mesa agroecológica y su grupo de jóvenes agroecólogos que integra jóvenes de diversas formaciones, el cual tengo la oportunidad durante este mandato de coordinar para Cuba como país y ha tenido la oportunidad de que jóvenes de diversas profesiones, de diversas formaciones se integren y visiten a productores y productoras y lleven el conocimiento científico y lo contextualicen a las diferentes fincas, a los diferentes territorios. Algo interesante como país que se precisa para esto es entender los desafíos y las oportunidades de esas juventudes rurales, que lo explicó muy bien el doctor Funes en su intervención, pero desde observar cuáles son sus aspiraciones, cuáles son los deseos de los jóvenes, evitando los éxos o las migraciones del entorno rural al entorno urbano, para eso tenemos un fuerte trabajo con el Centro de Estudios sobre Juventud, al mismo tiempo con la FAO y con la ANAC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, porque la ANAC tiene bajo su cuidado, bajo su conservación, bajo su custodia, las diferentes fincas en Cuba y esto ha sido un trabajo que nos ha permitido a nosotros, de conjunto con los centros de investigación, con la Estación Experimental Indio de Tuey, de la cual formo parte durante 17 años, que desde su misión y su visión conceptúa las bases agroecológicas y la agroecología como camino de desarrollo sostenible, como vector de mejora de la calidad de vida, como vector de equidad en el medio rural, nos permite a nosotros provocar los cambios que se esperan para que el país pueda contar con una nutrición sana, con una alimentación local y que los territorios también, que los gobiernos locales entiendan el por qué hay que hacer agroecología, cómo tenemos que actuar como plataforma multialtoral de gestión local, que esto es un aprendizaje dado por el PIAL, el Programa de Innovación Agrícola Local, dejado para nosotros, para hombres y mujeres en los territorios, que seamos capaces de, con ruedas agroecológicas, propiciar producción de alimentos para esa población que tenemos allí, que está necesitada para cubrir sus requerimientos de proteína, sus requerimientos de energía, pero proteína y energía a base de productos agroecológicos. Eso sí es vida. Ponemos fin al debate en Buen Cubano agradeciéndoles por la visita al programa y dejando una pausa para nuevos programas sobre la agroecología, puesto que este tema es primordial en el modelo de país que se quiere para el futuro. La soberanía y la seguridad alimentaria nos demuestra en Cuba que hay modelos sostenibles que pueden hacerse duraderos en el tiempo. Usted comparta otros programas con nosotros para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país.